yo el que bueno reencontrarnos 2021 bueno mi hermana con más fuerza porque duramos un año guardadito tranquilo recargando ahora venimos relobren bueno qué chévere verte en esta presentación esta noche de the boys se había corrido la voz verdad de que iba a ser si no hay que verla que tú estaba exigiendo de que muchísimas cosas me dijeron de que la yo siempre te he dicho una cosa y tú lo sabes que me buscan por bueno no por barato entonces esto es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad en un escenario y muchas horas de trabajo pero más que las horas de trabajo es la responsabilidad de tú presentar el show más visto en el mundo entero donde en el mundo entero han hecho grandes figuras entonces para eso se necesita dedicación preparación y yo no pido mucho yo lo que pido en mi dinero y que me atienda bonito como no merecemos todos sería tu rol sabemos que luz garcía será la presentadora verdad central yo que conozco el show vas a estar detrás me no cuenta como la dinámica de de redes y yo somos los dos presentos te la va a comer no jamás no para nada que moja en hoyo yo el tú cambia esta vaina cuando tú subir tú sabes que a lo de sabor tuyo claro porque tú sabes que el show en todos los países tiene un estándar pero qué pasa también se le permite a cada país darle su toque de sabor ahora hay cosas que están establecidas que eso no se puede variar pero no con este show con cualquier show de franquicia internacional pero aquí vamos a dar un espectáculo súper chulo y de verdad que se me dice a la piel de saber cuántas oportunidades van a tener muchos talentos que quieren ser escuchados y lo van a tener aquí en the boys una de las cosas que hemos visto y que la pandemia pues entendíamos todos desde ok estamos encerrados y eso por tú no te detuviste si hay algo que pasó en la televisión es que la gente quizás no conoce a tu show y yo me fui todo el tiempo con mi programa en vivo todo el tiempo tuve la oportunidad claro muchos colegas no lo tuvieron yo tengo un programa que soy yo solo que es un leg night que me permite el distanciamiento correcto el 90% de mi programa no se hace en el canal se hace fuera entonces me permitió y no la verdad que han sido dos años maravillosos recuerda que el último año que se hizo el soberano yo me gané el premio como programa ahí viene la pandemia y para y estos dos años te puedo decir que el crecimiento de me gusta de noche es espectacular los rating estamos número uno y qué pasa con el horario porque tú no quieres más tiempo de aire que no que ni porque mira qué pasa cuál es el común denominador que dice toda la gente porque es muy corto y yo me quedo con el gusto me quedo con para la semana que viene lo que funciona no se cambia por lo único que yo quisiera más tiempo por los comerciales que no me caben porque tú sabes que un programa así de media hora y tiene 15 minutos de comerciales yo no puedo por su programa de 15 minutos el canal es flexible y me da unos minutos más pero la fórmula de media hora primero nunca la historia de la televisión había un programa de media hora y yo cree ese horario y ha funcionado a la perfección lo que funciona no se cambia si me dan la hora quien te produce tú solo holanda tengo un equipo que me acompaña por supuesto pero yo escribo me gusta de noche y todas las ideas que salen allí son parte mía y de un equipo que me acompaña cuánto tiempo de anticipación estás por ejemplo grabando editando para que salga para que salga el producto de calidad que vemos en pantalla para que tú tengo una idea yo tengo el programa de un mes y medio que viene y ese programa se ve editando porque que yo hago grabo bastante en la semana yo tengo mi productora tengo mis estudios y puedo grabar todo ese contenido como tú dices que tiene un tratamiento especial y me permite entonces siempre tener programas adelantados bueno que cuando te llamaron la producción de the boys te sorprendiste vamos a hablar de este proceso porque se había hablado en primera instancia solamente de luz entonces también en en otros en otros en otros en eeuu en españa regularmente no hay dos quizás hay uno que lo que fue lo que más te llamó la atención de todo lo que estás viendo ya hoy concretado la verdad yo creo que el nombre habla por sí solo cuando se habla de the boys y de guau qué chulo pero claro indague pregunté porque quería saber cuál es el formato que se implementar en la república dominicana no nunca me dio ningún tipo de miedo porque yo sé que estas franquicias tienen que cumplir ese estándar de calidad me llamaron llegamos al acuerdo hubo negociaciones y que no ponle un chin quitarle un poco por aquí tú sabes como yo soy verdad y por lo poquito allí y la verdad poder trabajar con luz que mi hermana que la quiero cuando me interés de los coach imagínate nacho juan magán en mili quesada la inclusión ahora estaba yo ser antes que no pudo y musicólogo creo que conviene bastante porque da un perfil urbano al show y de dominicanidad de nuestra mente actualizada muy musicólogo es un productor respetado entonces yo me sentí muy contento hicimos el proceso de negociación y aquí estoy ya por último llega premio soberano tú querías que te llamaran para presentar ya tú crees que te toca el que hace tiempo que ni pero tú sabes que a mí eso no me quita el sueño yo pienso que las cosas pasan en sus justos momentos si hago soberano no puedo hacer de voice porque coincide y de verdad aplaudo que sean dos chicas yo nunca he estado de acuerdo y como hombre una mujer bien pero pueden ser dos hombres pueden ser mujeres clarice y carol y lo van a ser espectacular yo voy a estar ready para el día que el soberano me solicite además tú sabes que se van a premiar dos años y yo tengo un paleta tuya que recoge entonces prefiero buscar mi estatua normal gracias yo le quiero que me va mejor gracias mi amor